Senadores de los departamentos fronterizos pidieron al gobierno nacional establecer una política migratoria más sólida que permita controlar de manera más efectiva el ingreso de extranjeros al país. El éxodo de venezolanos a Colombia abrió un gran interrogante en el país sobre la capacidad de respuesta del Estado para atender un volumen tan alto de ciudadanos extranjeros. Para evitar una gran crisis humanitaria, senadores pidieron al gobierno establecer una política sólida de migración. El Congreso de la República tiene que buscar no solo la cooperación internacional, el gobierno nacional, conjuntamente con el Congreso, control riguroso, políticas migratorias más exigentes para que realmente tengamos un control frente a esta migración que se está viviendo en nuestro país. Durante los últimos cinco años se registraron 21 millones de movimientos migratorios entre entradas y salidas de extranjeros. De ellos, 3 millones fueron de venezolanos en tránsito y 450 mil que se terminaron quedando. Para contener esa ola migratoria, una propuesta de fijar cuotas a cada país fue rechazada por los legisladores. Hay un fondo de inversión social, un fondo de inversión económica para manejar todas estas crisis fronterizas. Está vigente en la ley de fronteras y obviamente se puede crear a través de un decreto. Se lo estamos diciendo también a los ministros, se lo estamos diciendo a la canciller y se lo estamos diciendo a presidencia. Recíbanos, acéptelo. Es una salida rápida, es una salida ágil y obviamente una salida temporal. El llamado de atención se hizo además sobre el incremento de migrantes ilegales que utilizan a Colombia como corredor hacia otros países como Estados Unidos. De acuerdo con la investigación, en los últimos años, organizaciones ilegales pasaron por Colombia entre 2.000 y 2.500 migrantes provenientes de países como India, Cuba, Haití y Bangladesh.